Sale, loco de contento con su cagamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa remediar la situación, de su hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre, el kibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre, también su yegua va al presentir que en su cantar es todo un himno de alegría. Y solo sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad.